El piso 13.5 Mijail Viktorovich Popkov nació en una pequeña ciudad de Siberia llamada Angarsk en el año de 1964. Esto, dentro de la antigua Unión Soviética, es conocido con los apodos de El Purgador, El Maníaco de Angarsk o El Hombre Lobo. Poco se sabe de él, salvo que está casado con una mujer llamada Elena Popkova y tiene una hija llamada Ekaterina. Fue oficial de policía activo hasta 1998 en la región de Irkutsk y se desempeñó como guardia de seguridad en la compañía de químicos y petróleos de Angarsk antes de ser detenido y pasar a la historia por ser el asesino en serie más prolífico de Rusia y uno de los peores en el mundo. Los crímenes de Popkov fueron motivados por sospechar que su esposa había cometido adulterio. Sus víctimas eran mujeres entre 16 y 40 años, principalmente prostitutas o mujeres jóvenes ebrias, personas que él consideraba inmorales, así como un hombre y un policía. En la década de los noventas, Popkov, vestido con su uniforme de policía, atrajo a las víctimas, ofreciendo a mujeres que se encontraba por el camino llevarlas a casa. Luego, solo castigaba a aquellas que aceptaban tomarse una copa con él. Las agredió sexualmente para después asesinarlas, utilizando diferentes herramientas tales como hachas, cuchillos, bates de béisbol, entre otros. Su objetivo era limpiar las calles de Angarsk de prostitutas. No obstante, la mayor parte de las mujeres que mató solo habían salido a tomar algo por la noche. Entre las víctimas había una profesora y una dependienta de una tienda. Él mismo se describía como un limpiador de la ciudad. Los cuerpos aparecían días después despojados de sus ropas y arrojados en medio del bosque, cementerios o en las carreteras. Solo dos mujeres lograron escapar a sus brutales ataques, aunque resultaron gravemente heridas. Mutiló los cuerpos de manera tan grotesca que los medios rusos atribuyeron los crímenes a un hombre lobo. La policía rusa participó en la búsqueda de un perpetrador cuando se descubrieron mujeres asesinadas por métodos similares. A pesar de las extensas preguntas y testimonios de víctimas sobrevivientes, PopCop eludió a la policía durante dos décadas. Los investigadores del caso descubrieron un patrón. Se encontraron huellas de una camioneta alada 4x4, un vehículo todoterreno utilizado por la policía rusa en numerosas escenas del crimen, lo que causó que se tomaran muestras de ADN a más de 3.500 policías jubilados y activos. Sus pruebas de ADN, junto con las de los cuerpos, fueron vinculados a los restos de ADN recogidos dentro del Jeep Nevada de PopCop. Al momento de su detención, en 2012, se creía que había dejado de violar y asesinar en torno al año 2000, aunque nunca se descartó que hubiera víctimas posteriores. Mikhail PopCop tenía una necesidad patológica de matar gente, explicó la oficina de la fiscalía en un comunicado. El ex policía apareció en el tribunal vestido con un uniforme de la prisión y la cabeza gacha, según las imágenes de la televisión rusa. En enero de 2015, fue sentenciado a cadena perpetua por 22 asesinatos y dos intentos de asesinato. Dos años después, confesó 59 asesinatos adicionales. Un recuento de las víctimas arroja un total de 83, que supera el número a los asesinos en serie rusos Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostro, y Alexander Pichushkin, el asesino del ajedrez. El 10 de diciembre de 2018, Mikhail Viktorovich PopCop fue condenado a dos cadenas perpetuas y enviado a una prisión apodada Delfín Negro, situada cerca de la frontera con Kazajistán, donde pasará el resto de sus días.